La medalla de plata en judo, algo que no se esperaba, dos días después se obtiene otra medalla, ahora de plata. Para nosotros es increíble, cualquier medalla que pueda venir, cualquier mexicana, mexicano, que sea chingón, siempre hay que aplaudirse, y más cuando es una sorpresa. Tú vives acá en París. Vivo en París. ¿Y cómo ves el ambiente cultural, deportivo? Porque hay muchas quejas y también es muy... Ha habido muchas quejas, creo que falta organización en ciertos lados, pero siempre con la comunidad mexicana, la comunidad latina, no hay comparación. ¿Cómo ves la Casa México? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo por acá? Llevo siete años en Francia y Casa México es la primera vez que estoy ahorita, y me ha parecido increíble la comida, la gente, los tragos, es el mejor ambiente que he tenido hasta ahorita. ¿Se te enchina la piel por los colores mexicanos y por esta plata? Siempre, todos los días, siempre, todos los días. ¿Tu nombre cuál es? Héctor. Héctor. Como mexicano, estar fuera del país, uno siempre extraña. ¿Tú das un like para esta casa? Un like enorme. ¡Canta y no llores, porque cantando se alegras, que lindo, lindo, los corazones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores, porque cantando se alegras, que lindo, lindo, los corazones! ¡Vamos! Hola, yo soy Rocío, de Michoacán. ¿Cómo vio la medalla de plata en judo? Algo inesperado, dos días después se obtiene una medalla muy pronto. Sí, la verdad es que, pues, son unos nuevos valores en judo. Nadie esperábamos, inclusive nadie la tomaba en cuenta, la chica, inclusive, bueno, ni mexicana, parece. Me parece un valor muy importante que con tanta diferencia de puntos y que no cubría las expectativas, que no estaba en el mapa de los mexicanos en la propuesta de medalla, ni todo eso, que haya tenido una participación tan relevante. Tuvo una excelente participación, perdió muy dignamente, un excelente rival, y bueno, no nos favoreció en esta ocasión, pero ahora es un ejemplo para toda la juventud mexicana y para todos los mexicanos es un gran orgullo. ¿Por qué dice que perdió? Al contrario, es un triunfo para todo el país. Claro, bueno, porque en algún momento teníamos la expectativa de una medalla de oro, inclusive su madre decía, ¿no? Por lo menos que traiga la medalla de oro, pero en realidad es una ganadora. ¿Cuántos mexicanos y cuánta gente que está en la calle, cualquier persona, quisiéramos estar o ser seleccionados olímpicos? Ella es una ganadora más. Entonces, bueno, tendremos mejores oportunidades en otros encuentros deportivos. ¡Frisca! 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 ¡Frisca!